De mantenerse las temperaturas registradas en los últimos días, el día lunes se retornaría al horario normal de ingreso a las aulas escolares. Pero todo dependerá de los informes del CENAMI y del CEDES, informes que serán analizados en una reunión del sur del país. El día viernes estaremos analizando precisamente el informe del CENAMI con los departamentos de la región de los valles, vale decir el departamento de Cochabamba, Chiquisaca, Tarija, para poder evaluar el comportamiento climático y en función a ello tomaremos la decisión el día viernes. Gracias, no tenemos una estadística considerable con respecto a esto. Lo que sí estamos valorando es el padre de familia ha asumido con responsabilidad de informar a la unidad educativa cuando sus hijos están con síntomas de desfrío o síntomas parecidos al COVID. En ese sentido no tenemos mayores complicaciones, no tenemos mayores dificultades. Desde el CEDES, Chiquisaca, anunciaron que presentarán informe epidemiológico de la situación de la pandemia y la vacunación, pero mantienen la posición de continuar con una semana más con el horario de invierno. Estos días va a descender la temperatura, eso se ha proyectado, creo que hasta esta semana que viene inclusive. En esta medida nosotros que mañana vamos a plantear es que se siga manteniendo una semana, o sea, nueve meses había dicho que dos semanas era lo ideal y ojalá puedan determinar también de que no solamente porque existe una circulación viral activa de la COVID, no hemos terminado esta quinta ola, esta situación actual que tenemos con el tema de la viruela símica, pero fundamentalmente las patologías respiratorias agudas que también propias de la temporada, si bien nos han incrementado en un porcentaje grande, sí tenemos presencia de ello. Por eso también muchos niños no están acudiendo a los centros educativos. Y ante el anuncio de un descenso que vamos a tener en estos días a través de las unidades meteorológicas, creo que también sería prudente extender una semana más, que no sería de ninguna situación que no sea de beneficio para nuestros estudiantes. ¡El Mañanero!